Hola que tal les habla DRAG92 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Garry's Mod y estamos en la modalidad de sobrevivencia zombie, algo así bueno lo que consiste es básicamente de que hay zombies aquí afuera y nosotros tenemos que acabar con ellos y bueno aquí está una resistencia que han puesto mis compañeros ha terminado la primera oleada, no se ni por donde estén los zombies pero no se alcanzan a ver por ahí vamos a ver, por aquí debería haber ahí, ahí, ahí bueno no hay aún ningún muerto, bueno creo que son los contrarios, son los zombies vale, vale, vale quien ha resucitado, alguien ha resucitado aquí recargamos aquí porque está medio extraño este juego no se donde vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vale, quien se está matando, quien se está matando acá es que alguien está disparando por aquí vale, creo que no, creo que no, creo que no de momento no se ve nadie por aquí se supone que hay zombies, ahí, ahí ahí están, ahí están, uy, uy, uy no se si mis balas llegarán creo que no vale, están llegando a las otras instalaciones ahí vale, creo que no se puede creo que no, creo que no llegan hasta acá no se como estamos jugando porque es la primera vez que estoy en esta modalidad y, 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 ay, 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 ay vale, 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 por aquí, por aquí, por aquí uy, uy, uy que pasó, que pasó nada, nada, nada uy es que los zombies no pueden entrar aquí uy, uy vamos a, vamos a cubrir esta ventana vamos a cubrir esta ventana uy que, 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 que toma, toma toma, toma vamos, muere, 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 muere recarga, recarga llevamos un muerto, llevamos un muerto me lo ponen aquí aquí hay otro, aquí hay otro uy, 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 uy uy, uy muere, 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 uy que, 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 no tengo mano no, no, no toma uy, 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 casi me matan, casi me matan, casi me matan uy, uy, uy les pego, les pego, les pego, les pego con un palo, les pego con un palo toma, toma, toma ¡Vale, vale! ¿Cómo me recupero? ¿Cómo me recupero? Creo que no me recupero. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No me cierres! ¡No me cierres! ¿Qué? 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 ¡Ciérrate! 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 ¡No! ¡No! ¡Y ahora soy uno de ellos! ¡Soy uno de ellos! ¡Soy un zombie! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Sí! ¡Soy un zombie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! 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 ¡Lol! ¡Bugueo! 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 ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Uy! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Uy! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! Sube, sube, sube No, no, para allá no, para allá no La mesa, la mesa Vamos, 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 para arriba, para arriba Cambiamos de bando, cambiamos de bando Uy, uy, destrozamos, destrozamos Venga, venga, venga No, no, no No podemos destruir esto No podemos destruir esto Venga, venga, venga Venga, no sé cómo podamos pasar Uy, creo que ya pasé una Ya pasamos una, ya pasamos una Estamos destruyendo esto Vale, vale, pasamos, pasamos, pasamos Toma, toma, toma Entramos, 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 entramos No Uff Oh Que locura fue esta La verdad, estuvo bastante extraño esto Porque es la primera vez que juego Y, bueno, me ha gustado porque Vale, somos un zombie, vamos Somos un zombie, somos un zombie Vale, vamos a esperar aquí Que se metan unos cuantos Porque no queremos ser carne de cañón Entramos Uy, 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 uy Entramos, entramos ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba Vamos arriba, vamos arriba Voy atrás de aristo, voy atrás de aristo Apoyo, te apoyo Vamos por aquí Ok, por aquí No hay nadie por aquí Vámonos por acá Uy, ¿quién queda? ¿Dónde están? Uy, uy Me estorbas, me estorbas Cuídate Por aquí, por aquí no hay nadie tampoco Destrozamos todo Destrozamos todo Uy, uy ¿Dónde están estos sujetos? Aquí estarán, no sé O, o, puede que aquí, puede que aquí Aquí están, aquí están, aquí están Aquí entramos, aquí entramos Toma, 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 toma Uy, uy, uy Vale, salimos, salimos, salimos Porque apoyamos, apoyamos, apoyamos Entramos, entramos, entramos Entramos, 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 entramos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Entro aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí Vamos, salimos, salimos Me están matando Matan a uno, matan a uno Entramos, entramos Ahora Ahora, 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 ahora Muele, 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 muele Bien, bien, bien Uy, uy, uy Tú, 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 tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale, vale ¡Bien! Matamos al último humano Vale, me han dado un arma, vale Me han dado un arma, me han dado un arma Vamos abajo, vamos a ver qué tal Este, vamos a ver, vamos a ver Vale, creo que, bueno Ah, vale, mira Vale, tenemos un palo Ah Vamos al segundo piso Uy Tú, tú, te estás desgastando tus balas En plan, mala onda No, no, no Yo quiero acción, yo quiero acción Vamos abajo, vamos abajo Vale, tenemos la arma de asalto ¿Qué otra arma tenemos? A ver Vale, tenemos una piedra también Y Acá Vale, vale, vale Si nos ponemos aquí Vale, no, no se puede, no se puede Vale Yo voy con el palo mágico A destruir gente Es que Hay que esperar hasta que puedan entrar Vale, no puedo pasar Me he quedado trabado aquí Es que Es que En serio, en serio Quítate, quítate Vale Ay, hombre Con el Este, a ver A ver A ver, a ver Tú, tú, tú Ah, se han tapeado aquí Se han tapeado aquí ¿Cómo puedo? ¿Cómo me puedo tapear? ¿Cómo me puedo tapear aquí? ¿Con E? Ah, vale Con E, con E, con E, con E, con E Y con E los dejo Con E los dejo también Vale Vale, que fortaleza la mía Vale, vale Vamos a ver Ya vamos aprendiendo poco a poco Cómo hay que hacer esto Vale, pues vamos a esperar A ver qué sucede Están hablando por acá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uy Todo el mundo se ha alargado Todo el mundo se ha alargado Vale, ya están disparando abajo Yo creo que voy a ir abajo Voy a ir abajo Voy a ir abajo Voy a ir abajo Uy Me la juego, me la juego Venga, 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 venga Venga, me la juego, me la juego Dark, 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 dark Dark está aquí abajo Dark está aquí abajo Ven, yo fui de los primos En morir la vez pasada Pero esta vez no va a ser así Uy Aquí Aquí Aquí, aquí estoy viendo Lagunillas No, 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 no Ábrenos, ábrenos Bien, bien, bien Ya, uno, uno muerto Uno muerto Abre la puerta, abre la puerta Yo cubro, yo cubro Vale, 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 vale Muerto, muerto, muerto Llevamos dos, llevamos dos Llevamos dos Recarga Uy Uy, uy, uy ¿Sales, sales, sales? Pues no sale, no sale, no sale Yo estoy cubriendo esto Ven, 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 ven Recarga, recarga, recarga Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Come on, come on, come on Ven, 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 ven Muerto, 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 muerto Uy, uy, uy Tú, 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 tú No, 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 no No Y me he convertido en uno de estos ¿Quién falta? ¿Quién falta? Uy, uy, uy Me mata, me mata, me mata, me mata Me cubro, me cubro Bien, 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 bien Uy Uy, uy, uy Recarga, recarga No Oh Somos un zombie Bueno Ahora somos un zombie Vamos a destruir esto Vale, vale Vaya que me ha gustado un poquito más esta ronda Porque hay más acción Es como en equipos Entonces, como que Me ha gustado un poquito más Que tienes el traidor Porque en el otro, pues Tú te empiezas matándolos a todos Y, pues, se cabrean un poquito Pero aquí Aquí somos un maldito zombie Y estamos entrando Ah, nos han puesto eso Vamos a ver Doble acción Doble acción Vale, vale, vale Estamos destruyendo esto Igual no es buena idea Destruir todo esto Porque A ver, ¿me puedo ver en tercera persona? No Ah, no Me puedo agachar Me puedo agachar Bueno Somos un maldito zombie Una vez que entremos Vamos a por todo Uy Es que aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas Igual Por otro lado Podemos entrar más fácilmente Vamos a ver Allí hay uno Allí hay uno Que está Está como analizando cosas Toma ¿Qué golpe se está llevando? ¡Oh, no! ¡No! Puede ser Salimos de entre la tierra Ah, vale Podemos hacer esto Salimos ¿Dónde estaba la que me mató antes? Por acá Por acá Por acá Uy Ya abrieron la puerta Donde yo estaba Entramos Madre mía Con el colchón Con el colchón Con esto Soy medio torpe Y no puedo entrar Ahí está Ahí está Ya estamos dentro Estamos dentro Ahora Quítate, quítate ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba Arriba Oh, la puerta La mesa, la mesa Venga, venga Uy, uy Ahí hay matado a alguien Ahí hay matado a mi compañero Hay matado a mi compañero Yo no puedo salir Yo no puedo salir Toma, 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 toma Uy, uy Uy Te alcanzamos Te alcanzamos Uy, uy No, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos Uf Uf Ay, ay Bien, bien, bien Muerto, muerto, muerto Yo no tengo armas Porque soy un zombie Uy Ah, ya está, ya está, ya está Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Tengo que decirlo Pero es que Si dejan objetos Pues es que soy tan malo Que no puedo pasar por ahí No, no es que sea malo Lo que pasa es que Apenas me estoy acostumbrando Claro Vamos a destruir todo esto Ahí está Uy Sal aquí Sal aquí Si supiera que solo me queda Uf Me quedan 15 de vida 15 de vida Ahí está Ahí está uno Ahí está uno Es que no puedo destruirlo Porque Ah Bueno, me han matado Uf Regresamos No Voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad Yo me he divertido bastante Espero que a ustedes También les haya gustado Esta modalidad Estilo Apocalipsis Zombie Me quiero comer tu cerebro Pero bueno Antes de finalizar el video Quiero darle gracias A la comunidad de ayuda A youtubers Que la verdad Me han estado apoyando bastante Y si quieres unirte Pues Búscala en google más Y ahí la puedes encontrar Nos vemos En un siguiente video Suscríbete Que es gratis Y nos vemos En la próxima Adiós